Llega a Bonao el carro más económico, Hyundai, con sistema de gas original de fábrica, interior de lujo, confort y elegancia. Llévate el tuyo ahora nuevo, con un inicial de 150 mil pesos y lo restante te lo financia Moparinsa, que te brinda la garantía como único distribuidor. Llegaron ya los nuevos Hyundai, con sistema de gas original de fábrica. Distribuye Moparinsa, Autopista Duarte, La Ceiba, Bonao, teléfono 809-525-5588.